Tengo secuestrado al presidente, chota hasta hincándole el diente, torturándolo con disolvente No eres tan valiente ahora frente a frente, esto no es pa' del tenis, tu bigote quema como el sol de Fénix Este invierno es que harás con mi polla y un bombín, Chaplin, España contigo descubrió el Zabin Te he preparado un cuarto con televisión incluso, y la naranja mecánica subtitulada en ruso El tema de hoy es stop de abuso, en globalización no, de corrupción te acuso Manifestaciones tan desuso, la peña pasa de política, solo quieren coca y las leolinas de hoca Y en la Moncloa están buscando un jardinero, adivina a quien llamó la secretaria Maldito enfermo Entro en la casa y comento, a la botella al bigote está en un furo con coto hinchao de comer cemento Me encanta pensar que mandar un punk y con un se activiza por tu hija a la universidad No se casará, te lo aseguro, ¿tienes planes de futuro? Cancelar, hoy vas a cenar bromuro Señora botella, ¿tienes un culo como un cardo? Que la sueltes sola por hermanos Pablo O desea vivir conmigo en una esquina de chapina, fumando petardos durante todo el grado Como no paguen el rescate pronto, vayan buscándose otro tonto que gobierne esta nación de mongos Mientras le gustan los vídeos que le pongo, Melody RK, ¿es usted feliz? Supongo que sí Se me olvidaba, su raqueta y su chanda le han sido donados al indigente del barrio Señor Maracara, está contento por gente como tú, Cosema Y te he obsequiado con esta caracola con crema Me cago en las fuerzas armadas Yo te atreo un tarro con hormigas, otro con hermelada A cada segundo que tarden de más, estos insectos devorarán tu carne Pero si tu sede paga No te déjame sentarme a la de Cosemari, para hablar de negocios El esparagrapo no se quita, socio Esa mirada no me gusta nada Dile adiós a tu dedo meñique y volvemos a empezar Hijo de la gran puta Una mansión a cada miembro del PP Es permitir que en la calle los policías abusen Por eso quiero que sientas la tensión de cada cucaracha En una cocina de un Kelly Humilde Mira, como se infla la ingle de tu mujer Pensándolo bien, puedo venderte por internet Lástima que todo sea un sueño, presidente Dote, quítale la polla, lana de la frente ya Chúpamela Tengo secuestrao, presidente Diles que Tengo secuestrao, presidente Vaya bigotosa Tengo secuestrao, presidente Chúpamela Tengo secuestrao, presidente Diles que Tengo secuestrao, presidente Vaya bigotosa Tengo secuestrao, presidente Yo soy Mari AKA bigota de la ponderosa Ana Botella no es feliz, vive con una babosa Por eso es cosa de ponerte esposas pa' follar Tocarte con Javier Arenas Te rulas con café del mar Sabes que solo somos similes de simples monos Látigos latiendo en lateral, ligados a tu lomo Si, apaga el crono Se acabó tu tiempo Mañana el caché del concierto lo paga el ayuntamiento Chúpamela Tengo secuestrao, presidente Diles que Tengo secuestrao, presidente Ana Botella Tengo secuestrao, presidente Vaya bigotosa Tengo secuestrao, presidente Chúpamela Tengo secuestrao, presidente Si, diles que Tengo secuestrao, presidente Ana Botella Tengo secuestrao, presidente Vaya bigotosa Tengo secuestrao, presidente Oh, oh, oh Oh, oh, oh